Esa no es, tío, casi Yo creo que es esta No, esa es Jimerson Vale, vale, esa es mía Le he dado, la tengo La tengo como una gamba Sí, ¿no? Esa era, esa era, la bura Además, le he dado ya de antes De haberle atravesado Casi por la pared Vale Vale Sí, ¿no? Sí, ¿o qué? Vale, está aquí ¿O dónde? Mierda, está ahí Vale Vale, vale A esta tía la han matado ya La que me está intentando matar Ven, hijo mío Hola Hola O sea, se me ha ido ¿Cómo corre el tío? Que te calles Hola, hijito ¡Para acá! Qué coraje me da Ese tío Morra Ahora se llama Morra No No Puede ser No se me deslizaba Le desactivó La máquina de guerra Ah, tío Claro 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 Es que Es pensar Hay que pensar No Como yo No O sea Hay que hacer justo lo que yo no hago Pensar Madre mía Hola Hola Otra vez me ha matado el kernisti ese Vale Es Mofat Vale Es O sea Ese tal Mofat No me ha matado ni una vez, creo A ver si lo mato yo Es que yo no recuerdo haberlo matado a él Precisamente Ese no es Claro Si me vienen dos por los lados Que me ha matado Vale No ha sido el Mofat Objetivo cumplido Victoria Oh, vamos Vamos En serio Que da primera, tío O será por una vez en mi vida Lo juro Vaya cámara de muerte Y yo le he dado una Y yo le he dado la pared Y yo Vaya suerte Le he dado un tordeo chico A ver A ver si puedo hacer gestos Creo que no tengo gestos Y va Si no me saldría Aquí en la En la parte de De ahí arriba Así que no, no No tengo gestos, tío No puede ser Pero bueno Además yo No sé si en privada Se puede tener gestos Pero yo creo que no Está lloviendo Creo que sí Es que yo ahora voy a entrenar Entonces es por eso Bueno chicos Pues aquí Esta partida Ahora su Que me caigo Que me caigo Que me caigo Que me caigo No vale caerse Ahora subiré otra Ahora voy a grabar Voy a grabar más Por si un día no puedo Grabar Entonces voy a grabar Unas cuantas Ahora Pero voy a ver Si las puedo subir Bueno chicos Espero que os haya gustado Dan like Suscribiros Comentáis Nos vemos en la próxima No vale caerse No vale caerse